¡Huy! Tony Verdeja y Artevia Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois ¡Saludos! Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre, ¡saludos en Acapulco! ¡Suscríbete! 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 Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me estás atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Vamos ahora cumbia Y a como tú no sabes hacer caballón Y esto se baila Pasito para adelante y pasito para atrás Al lado Y al ritmo y a sabor El caballón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción Y ahí se va ¡Ay, porque yo me ato, porque yo me voy! ¿Porque yo me ato, porque yo me ando, porque yo me voy? Caminando y me ato, sí Sí, caminando y me ato, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Sí, caminando y me ando, si Sí, caminando y me ando, si Sí, caminando y me ando, si Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando, uy, rico, pa Macorina, contraataca Macorina, Macorina, Macorina Macorina, se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche vuelan Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sál de calor! ¡Sál de calor! ¡Sál de calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina Macorina ¡Hey! 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 Macorina 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 ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, 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 niahito, dice así ¡Atención! ¡Irme! ¡Oí no más! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Vaya que lío! ¡Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche! ¡Vaya que lío! ¡Vaya que lío! ¡Vaya que lío! ¡Vamos! ¡Vaya que lío! 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 Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón Y este beso es como para tonarte hasta el chicle ¡Vamos! ¡Vamos! Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón Con saborcito a pulpo La mosca ciega Ahí viene la mosca ciega Viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan Con el bolillo y la telera También choca con el taco La enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca Y la botella de caguama Charangense Charangense Soy, 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 soy El chale pulpo Viene y choca, choca, choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca Pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocolate Y la conserva de mango Charangense Charangense Su, 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 su Con saborcito pulpo Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Que golpazo se llevó Charangense Charangense Char, charangense Charangense, abuela Charangense Charangense Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Sí, señor Con cariño, su amigo El Pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó Ay, mijito, me pelaste, me pelaste Mejor seguimos bailando con el Pulpo Es una mosca ciega Sí, la mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega ahí se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla parece marea la fea Su nariz un poco grande parece ametralladora Y cuando la boca ella abre parece una aspiradora Yo si la quiero aunque esté fea sin ella muero Aunque no lo crea aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco su modo de caminar Porque ella se bebe un poco parece que va a volar Todos le gritan que esté fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera con ella yo estoy feliz Yo si la quiero aunque esté fea sin ella muero Aunque no lo crea aunque no lo crea sin ella muero Aunque esté fea yo si la quiero Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba borrachito por el ron Hay la hojita La hojita se está cayendo Hay la hojita La hojita se va a caer Hay la hojita La hojita se está cayendo Hay la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita, y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrigo de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Y así se baila en la costa ¡Echale, characo! ¡Sabor! ¡Jata! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Es! ¡Utú, tí! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Ja! Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico comadero Perico comadero Perico comadero Perico comadero Perico comadero Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Conozco una nena que la sabe, que la sabe loca Bailando que la sabe, que la sabe loca Conozco una nena que la sabe, que la sabe loca Bailando que la sabe, que la sabe loca Son caderas, pero mira Esa negra lo baila se le toca Son caderas a lo baila se le flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra lo baila se le toca Son caderas a lo baila se le flota Y no para y no para de bailar Dice Música 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 Sus caderas Pero mira, esta negra lo baila, se la toca Sus cantenas lo baila, se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esta negra lo baila, se la toca Sus cantenas lo baila, se la flota Y no para, y no para de bailar Esos pasitos Conozco a la negra que las ablo, que las ablo Bailando, que las ablo Adosando, que las ablo Conozco a la negra que las ablo Bailando, que las ablo Adosando, que las ablo Dos caderas Pero mira, esta negra lo baila, se la toca Sus cantenas lo baila, se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Suja de la suda, novela se la flota Y no para, y no para de bailar Y sé Pero mira, esa negra novela se la flota Suja de la suda, novela se la flota Suja de la suda, novela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Suja de la suda, novela se la flota Y no para, y no para de bailar Dice Vamos al ritmo Esto sí que se va a poner bueno esta Dice La bala La bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar La bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puedes disparar Dice Oye Eso sí Bueno pues Eso Lo muevo La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la pueden disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la pueden disparar Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Todo con abajo Todo mundo abajo Todo mundo abajo Todo mundo abajo Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Que se oiga por esas palmas La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la puedes disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas se la puedes disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Hagan una bulla 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 Se voló a sonrecer, no nos venís en Tiene la cumbia de los ojos, quiero bailar sabrosa Tiene la cumbia de los ojos, quiero bailar sabrosa Mira como mueve, sabroso Mira como baila, mira como pasan Mira como mueve, sabroso Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Eso! La cumbia de losa, quiero bailar su gozón La cumbia de losa 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 Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde se está Marta bañando Ramita de Matimba ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la goces! ¡Ay! 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 Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba ¡Ay! 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 ¡Ju-ju-ju-jú! ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Impresionante! ¡Rrrr! ¡Ay! ¡Vamos a bailar nuevamente! ¡Tropical San Andrés! ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Cumbia! ¡Claro! Para que tú la goces Con ritmo y sabor ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento, al bailar yo la invité Una bolsa, bolsa cumbia Y me dijo si se puede, bailaré En la noche a luz de luna Muy contento, a bailar yo la invité Una bolsa brosa cumbia Y me dijo si se puede, bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Sabor! ¡Anda Chayo! ¡Muévele sabroso! ¡Oh! 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 ¡Uh! 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 Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos bailando cumbia ¡Claro! ¡Ritmo! Ya verás Si, 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 si ¡Uh! 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 Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Con saborcito azul Este ritmo va pa'l suelo y a todos les va a gustar Lo que yo diga al principio, usted lo dice al final Y el final tiene que ser con mucha moderación Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Lo que diga yo chiquito, usted lo dice mayor Y todo lo que diga yo chiquito, usted lo dice grandón, grandón Con quien dice aumentativo Marinerito, un carrito, un carron Un pajarito, un pajarón Un tomatito, un tomatón Un platanito, un catalón La papayita, un papayón Y un huevito, que qué Dígalo usted, yo por qué Dígalo usted, yo, no Dígalo usted, charlatando Un zapatito, un caballito Un caballón, un pellizquito Que señorita, que señorón Que muchachito, que muchachón Que cadenita, que cadenón Un perrito, un perrón Un buen mojito, que qué Dígalo usted, yo por qué Dígalo usted, charlatanes Dígalo usted ¿Qué no quiero? Y si no quiero, dígale usted Hey, mal pensado Ustedes son los mal pensados Marinerito, un morenito Que barriguita, que carrerita Un cangrejito, que papayita Dígale usted, dígale usted Dígale usted Marinerito, un morenito Que barriguita, que carrerita Un cangrejito, una pepita Dígale usted Ande Dígale usted Adrégase Dígale usted Dígale usted Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas gotas pa' Miguel Yeah ¡Qué gotitas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.